Amigos, he vuelto. La cantidad de videos que se viene está increíble. Así que a todos los que no han activado la campanita, actívenla porque YouTube no les está avisando que hay nuevos videos. Pero este video es de los que les gusta. Ya vimos un conejo asesino, un perro asesino, un sillón asesino, ¿qué más hemos visto de objetos? Ah, ya también vimos un oso asesino o de animales asesinos. Déjenlo aquí en los comentarios y también qué es lo que nos faltan. Y hoy vamos a ver a otro oso asesino, The Night of the Killer Spurs. Así se llama, pero también esta película tiene otro nombre. Y hablando de eso, esta es una película asiática que yo no sé dónde la pueden ver. Para mí fue bastante complicado encontrarla. Creo que hasta un amigo asiático me la pasó. Y sí, no estaba en español ni en inglés. Estaba en japonés y otra vez volví a ver una película en japonés sin subtítulos. Así que yo solo les voy a contar lo que entendí y lo que vi en esta historia. La portada nos va a engañar un poco porque ese oso no aparece. Aparece otro tipo de oso. Y es de esas historias que son bastante de lo mismo. Prácticamente esta película es la copia de otras películas que hemos visto. Pero ahora en versión asiática, alguien queriéndose vengar. Vamos a tener que descubrir quién es el impostor. Y al final lo vamos a saber. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa en The Night of the Killer Spurs. Un coche se estaciona enfrente de una cafetería. El conductor entra y se encuentra con esta mujer solo que está dormida. Él le toma una foto, la despierta y ella pregunta desde cuándo está ahí parado. Él contesta que acaba de llegar y que se nota que ella se volvió a quedar despierta hasta tarde. La chica le explica que tenía que preparar unas cosas. Y cuando él se ofrece ayudarla, ella le responde que mejor cada quien se dedique a sus asuntos. Horas después, él lleva una bebida a la mesa. Y notamos que él ya se tomó varias porque se quedó a trabajar en una de las mesas. Ella le pide que por favor ya termine para que así pueda cerrar la cafetería más temprano. Él le pregunta por qué. A lo que ella le cuenta que tiene una cita con su novio que llegó de Bangkok para visitarla. En la noche, ella cierra la cafetería. Está acabando de limpiar el piso cuando el teléfono suena. Ella contesta y un hombre quiere ordenar un café. Ella le explica que el lugar ya cerró más temprano. Y el hombre antes de colgar le aconseja que no vaya a ningún lugar sola porque está oscuro afuera. Al instante, el hombre vuelve a llamar. Le pide que no salga afuera con nadie más. Ella se asusta, pregunta quién es. Pero el hombre le comenta que si ella habla con él, no le hará nada. Ella se altera y cuelga. Se acerca a la puerta. Una mano se mete por la ventana y la agarra del brazo. Logra liberarse y agarra el limpiador de pisos para defenderse. Pero el hombre aparece detrás de ella. Más tarde, esta mujer está amordazada y atada a una silla. Poco a poco, el hombre se acerca arrastrando un hacha por el piso. Y descubrimos que es el mismo hombre que le pidió varias bebidas horas antes. Y ya lo reconoce. Nos enteramos que el tipo se llama Nut. Él le cuenta que se vistió elegante para ella. Y que esperó a que termine su trabajo para que puedan cenar juntos. Nut la desata. Y ella se quita la mordaza. Después él sirve vino. Ella pregunta por qué está haciendo todo esto. Nut le explica que quiere estar con ella. Y que no debería estar saliendo con otras personas. Y está muy confundida. Y Nut le dice que ella es suya. Pero la chica le responde que no. Él está furioso. Empieza a gritarle que es una mentirosa. Y pierde el control agarrándose la cabeza. Ella aprovecha la oportunidad y sale corriendo de la cafetería. Nut se acerca con el hacha. Ella empieza a reírse. Él la ataca. Pero ella es más rápida. Y le corta un brazo. Nut se arrastra por el piso. Ella sigue riéndose mientras le agradece por haber acabado a su novio. Y haberle ahorrado el esfuerzo. Ella se encaja a su lado. Y le quita la cabeza con el machete. Mientras se queda viendo la cabeza. Y le menciona que ahora sí pueden estar juntos para siempre. Después. Ella se está limpiando las manos. Y escucha que alguien está atrás de ella. Se da vuelta. Y un hombre con la cabeza de un osito de peluche. Acaba con ella. Tiempo después. Amy y Wynne están manejando un coche por la carretera. Ella le pregunta cuánto tiempo pasó desde la última vez que vieron a sus amigos. A lo que le contesta que pasaron años. Wynne agarra su celular. Y llama a Tony. Quien está en una playa con dos mujeres. Wynne le pregunta qué está haciendo. Tony le miente diciéndole que está en una entrevista de trabajo. Wynne le pide que por favor no llegue tarde. Y Tony le recuerda que le diga a Amy que él quiere una cama muy grande. Ya que no le gusta dormir solo. Amy llama a su amiga Nan. Ella está en una audición para conseguir un papel como actriz. Pero el director de la película no está para nada interesado. Ella está muy triste. Pero de igual manera contesta la llamada de Amy. Y le comenta que todavía tiene otra audición más. Amy le dice que no hay problema. Pero que cuando termine con todo. Se ponga en camino. En eso. El director sale del edificio. Y Nan aprovecha para hablarle. Ella le agradece por la oportunidad de audicionar. Y le comenta que el guión es muy bueno. El señor le sonríe. Y le contesta que ojalá algún día puedan trabajar juntos. Ahora Amy y Wynne llegan a una especie de hotel. Pero podemos notar que en realidad es el mismo lugar donde está la cafetería. Wynne no está muy feliz con el lugar. Especialmente porque no llega la señal para los teléfonos. Pero Amy le explica que el hotel tenía buenas opiniones en internet. Y que no viajaron hasta ahí para estar pendientes del internet. Los dos entran. Y no ven a nadie que los atienda. Así que Wynne toca varias veces la campana de recepción. Hasta que aparece el dueño. Él les pide el nombre de la reservación y les da una llave. Cuando los dos están por ir a su habitación. El dueño les explica que la policía está pidiendo a todos que no salgan del hotel. Y que reporten cualquier tipo de actividad sospechosa. Wynne y Amy están confundidos. Pero de todas formas asienten y suben a su cuarto. El dueño va a la parte de atrás. Pone música. Y toma este cuchillo ensangrentado. Para acercarse lentamente a una señora atada y amordazada. La mujer está muerta de miedo. Pero el señor solo se ríe ya que lo disfruta. En otra parte del hotel. Una mujer comienza a bañarse para que todos sus seguidores la vean por el teléfono. Ella está seduciendo a los espectadores. Hasta que se da vuelta y se encuentra cara a cara con el oso. El asesino la toma. Y acaba con ella. Wynne y Amy entran a su habitación. Y se dan cuenta que no hay electricidad. Wynne está molesto. Pero ella intenta ponerlo de buen humor. Porque al fin y al cabo. Solo estarán ahí un fin de semana. Wynne se calma y decide ir a hablar con alguien para que le arreglen el problema. Amy le dice que se apresure porque sus amigos llegarán en cualquier momento. Wynne busca algún encargado con una linterna. Y acaba encontrando la caja de fusibles. Él se da cuenta que alguien apagó la electricidad de todo el lugar. Así que la vuelve a encender. En eso vemos como el oso está fumando un cigarro después de haber acabado con la mujer. Wynne regresa a su cuarto. Y asusta a Amy. Ella no se lo toma bien. Pero al instante. Wynne ve que la cama está llena de rosas y pétalos. Así que se quita la camisa y le insinúa a Amy que deberían aprovechar ese momento. Ella acepta y los dos dan besos. Tony llega al hotel y se encuentran con la recepción vacía. Así que decide subir directo a la habitación de sus amigos. Wynne y Amy van a abrir la puerta. Tony saluda a Wynne y abraza a Amy. Tony está muy interesado en la llegada de Nan. Y Amy le cuenta que llegará muy pronto después de sus audiciones. En eso Nan se ve en el espejo en un cuarto de hotel. Está manchada de sangre. Al instante ella llama a emergencias. Y actúa excelente. Ya que hace creer a la operadora que fue atacada por el director de cine. Y que le pegó hasta que colapsó. La operadora quiere más detalles. Y ella le explica que el director lató. Dan cuelga a la llamada. Sonríe. Y va al director muerto en la cama con todo el cuarto lleno de pintura roja. Más tarde Wynne y Tony se sientan a fumar. Tony le pregunta cómo va la relación con Amy. Wynne responde que todo bien. Pero en ese momento el dueño se acerca. Y le dice a Tony que no puede fumar ahí. Así que los manda una mesa al aire libre. Tony le ofrece un cigarro. Pero Wynne no lo acepta. Ya que después de algo que pasó hace tiempo. Él está tratando de ser bueno. Y no hacer cosas malas. Tony le pregunta cuántos años pasaron. Y Wynne responde que tres. Amy entra a un cuarto a buscar toallas. Y al salir vemos cómo el oso le está persiguiendo. Dan llega al hotel. Toca la campana del mostrador. El dueño sale a recibirla. Pero también aparece Amy. Tony y Wynne se acercan. Y le preguntan sobre la audición. Dan les dice que no quiere hablar de eso. Porque el director es malo. Pero que lo mejor fue tener la oportunidad de disparar una pistola de verdad. Amy la nota cansada. Y le dice que le va a mostrar la habitación. La lleva al cuarto. Y le comenta que no es lo mejor. Pero que sirve para unos días. Dan no tiene problema. Le dice a Amy que es bueno verla después de tiempo. Dan se sienta. Ve que su teléfono no tiene pila. Y se pone cómoda. Ella sale a la ventana. Y nota que abajo se encuentra el oso viéndola. Ella vuelve a meterse. Decide volver a la ventana. Pero el oso ya no está. Después. Dan baja a darse un baño. Escucha unos ruidos extraños. Cuando va a investigar. Tony la agarra. Y le dice que la extrañó. Él quiere besarla. Pero Nan prefiere irse a otro lado. Mientras tanto. Tony observa como Nan se cambió. Y termina besándose. En eso. Un hombre llega a su carro. Está hablando. Pero la llamada se corta por la falta de señal. Él entra al hotel. Se acerca al mostrador. El dueño lo recibe. Él también es parte de este grupo de amigos. Y se llama Chang. Tony baja las escaleras. Y saluda muy feliz. Chang les muestra que van a hacer una fiesta. Los dos se sientan a tomar. Pero Chang toca un tema incómodo. Y aquí nos damos cuenta. Que un amigo de ellos llamado Keng murió. Y Tony no quiso ir al funeral. Él se sincera. Explica que estaba trabajando en Corea. Y no tenía pensado gastar un montón de dinero en el avión solo para ir a un funeral. Chang se molesta. Y le reclama la actitud porque pensaba que todos eran amigos. En eso, Win se acerca. Y les pregunta por qué están hablando de Keng. Ya que habían quedado que ese era un tema prohibido. Chang sube a la habitación. Y Amy lo saluda con un abrazo. Win en un acto de teletransportación aparece detrás de su novia. Y les dice que es hora de comenzar la fiesta. Todos se sientan alrededor de una fogata. Y Tony decide hacer un brindis a la salud del grupo. Chang se cansa de todo. Y les reclama a todos por actuar como si no hubiera pasado nada en tres años. Tony intenta calmarlo. Diciéndole que todos solo quieren seguir adelante y pasar un buen rato. Pero Chang no está de acuerdo. Win le comenta que nadie se olvidó de lo que pasó. Pero que nada traerá de vuelta a Keng. Chang sigue presionado y sacando el tema. De que el culpable de todo es Win. Ya que él era el que quería sumergirse en el agua. Win se defiende explicando que todos estuvieron de acuerdo. Que ni siquiera Chang estuvo en contra de la idea. Pero este le contesta que él no sabía que una tormenta se aproximaba. Amy quiere que los dos se calmen. Chang comenta que deberían brindar por el nombre de Keng. Todos hacen caso. Y Chang pide que Keng pueda descansar en paz. Al instante, Chang agarra a Win. Y le da un puñetazo que lo tira al piso. Win se levanta y quiere pelear. Pero Amy los contiene. Chang prefiere irse. Pero antes les comenta que todos son pésimos amigos. Y que en la mañana se va a ir. Cuando Chang se va. Tony le dice a Win que deje pasar todo y que sigan tomando. Más tarde. El asesino se acerca un hacha clavado en un tronco y la agarra. Tony y Win están sentados hablando. Y Tony le explica que lo que fuman. Dura toda la noche. Y te hace ver un montón de cosas extrañas. Tony quiere llamar a su dealer porque ya se acabó todo lo que llevó. Pero no contesta. Así que se va. Por otro lado. Tan le comenta a Amy que extraña mucho a Keng. Amy le responde que ya tuvo suerte de no estar ahí. Porque es imposible olvidarse de algo así por más que lo intentes. Amy también aprovecha el momento. Y le pregunta sobre Tony. Dan le explica que eso no es nada. Y que solo durará ese fin de semana. Tony llega a la recepción. Toca la campana varias veces. Hasta que el dueño la agarra fuerte de la mano para detenerlo. Él le pregunta que puede hacer por él. A lo que Tony le pregunta. Si tiene cigarros. Él le responde que no tiene nada para darle. Y se empieza a burlar de él. A Tony no le da risa y se aleja de la recepción. Pero el dueño regresa a la parte de atrás. Y vuelve a poner música para torturar a su nueva víctima. Tony sale afuera a fumar mientras escucha música. Pero en eso va el oso caminar por ahí. Así que decide seguirlo. En la habitación. Chang está sentado en la cama. Y escucha ruidos y golpes afuera. Él sale del cuarto. Y empieza a seguir los sonidos. Chang camina hasta encontrarse con el oso. Y le pregunta a quién es. El asesino se da la vuelta. Y usando todas sus fuerzas. Acaba con Chang. Ahora Tony se acerca a Nan. Y le comenta que por fin tienen un momento a solas. Y ella le pregunta si podrían simplemente hablar. Ya que nunca lo hacen. Él acepta. Y Nan le confiesa que está muy preocupada por Chang. Pero Tony le responde que no hay problema. Porque Chang va a estar bien. Él le explica que nadie tuvo la culpa del accidente. Y que no pueden dejar que algo así los atormente por toda la vida. El dueño del hotel sale de la recepción. Se encuentra con el oso. Y piensa que es una broma. El señor le pregunta al asesino si tiene una reservación. Pero esta agarra al San Madre. Y acaba con él. Nan escucha un ruido raro. Le pregunta a Tony si lo escuchó. Pero a él solo le interesa besarla. Resulta que el que está produciendo el sonido es el oso. Y Nan cree que proviene de la habitación de Chang. Los dos entran a la habitación. Quedan impactados al ver un montón de marcas en las paredes. De pintura roja. Tony sale corriendo buscando a Chang. Y como no lo encuentra. Decide contarle lo que está pasando a Win. Tony sale del cuarto. Win lo acompaña. Los cuatro amigos vuelven a la habitación de Chang. Y Tony quiere encontrarlo y seguir buscando. Hasta que los cuatro llegan a la recepción. Nadie sale a atenderlos. Pero en ese momento. El asesino vuelve a hacer el ruido extraño. Y ellos siguen el sonido pensando que es Chang. En el camino. Nan entra en shock. No puede quitarse la cabeza al director de cine que mató hace unas horas. Tony le pregunta que tiene. Quiere ayudarla. Pero ella le contesta que no puede ayudarlos a buscar a Chang. Y se va corriendo. Tony no sabe que hacer. Si seguir a Nan. O proseguir con la búsqueda de Chang. Pero al final decide buscar a su amigo. Nan corre a la habitación de Chang. Saca las llaves de su carro. Y cuando quiere escapar del hotel. Escucha unos gritos que provienen de la cajuela. Ella la abre. Y se encuentra con una mujer que le dice que Chang quería enterrarla viva. Nan quiere calmarla. Pero como la mujer no para de gritar. Le pega y la noquea. En eso. El oso se acerca con su hacha. Nan lo ve y prefiere escapar. Ella corre y se encuentra con otro asesino con la misma máscara. Solo que este sostiene un cuchillo. Los dos forcejean. Ella le quita el cuchillo. Y lo ataca varias veces. Nan se da la vuelta y se encuentra con otros tres asesinos con la máscara de osito. Todos pelean y ella derriba a cada uno. Ya que sabe artes marciales. Y utiliza muy bien las armas. Gracias al guión. Los asesinos siguen llegando. Y Nan termina acabando con todos con una sonrisa en el rostro porque es una psicópata. Ella se detiene a ver todo lo que está haciendo. Pero no se da cuenta que otro asesino se acerca por detrás. Y acaba con ella. Tony, Win y Amy siguen buscando a Chang. Hasta que lo encuentran crucificado. Y a la mitad. Los tres están en shock. Pero Tony le dice a Win que no deje solo a su novia. Y que él irá a buscar a Nan para que todos puedan irse del hotel. Por alguna razón, Win deja solo a su novia y ayuda a Tony a buscar a Nan. Después los dos deciden separarse para cubrir más terreno. Y Win acaba encontrando el lugar donde están todos los cuerpos y también el de Nan. Amy está en la habitación completamente en shock. Y uno de los asesinos entra para acabar con ella con un cuchillo. Tony llama a la policía desde la recepción. Cuando le pregunta dónde está. Él no tiene la menor idea de qué responder. En eso, descubre el cuerpo del dueño del hotel. Y uno de los asesinos lo ataca. Tony cae lastimado. Y de la nada, Amy se acerca. Y aquí nos damos cuenta de algo brutal. Ella es parte del grupo de osos. Estuvo esperando ese momento por mucho tiempo. Y le dice que se merece todo esto. Ella se da la vuelta y le pregunta al oso si ya encontraron a Win. Pero el asesino le contesta que todavía no. Amy se enoja. Y le ordena que vaya a buscarlo ya que por algo le paga. Win llama a su novia. Pero ella no le contesta. En ese momento, uno de los asesinos se acerca. Quiere acabar con él. Pero él logra esquivarlo, darle una patada y escapar. Amy va a la parte de atrás de la recepción. Toma un hacha y quiere acabar con una señora que también estaba mordazada. Pero justo Win entra al hotel y la llama por su nombre. Ella sale a verlo y actúa como si estuviera asustada. Win le explica que Nan ya no está. Que hay que encontrar a Tony. Y que hay que salir del hotel a como del lugar. Él ve bien la cara de su novia y nota que tiene gotas de sangre en la piel. Win le pregunta qué pasó. Y Amy le dice que es la sangre de Tony. Ya que lo acaba de matar. Él se asusta, intenta escapar subiendo las escaleras. Pero Amy agarra una ballesta y le dispara en la pierna. Win se arrastra y con todas sus fuerzas logra sacarse la flecha. Mientras Amy sube las escaleras con un cuchillo. Él baja cojeando por otro lado hacia el patio. Pero cuando sale uno de los asesinos, lo ataca por la espalda con un enorme martillo. Amy se acerca. Agarra el martillo para terminar con la vida de Win. Pero en lugar de hacer eso, ataca el oso y acaba con él. Más tarde, Win despierta atado frente a una fogata rodeado de cabezas de osos. Amy se acerca y le dice que no importa que grite muy fuerte, nadie lo va a escuchar. Win le pregunta por qué quiere acabar con él. A lo que ella le contesta que todo lo está haciendo para vengar a Kenk. Y aquí nos damos cuenta de algo brutal. Ella le había advertido a Kenk que no fuera ese viaje porque era peligroso. Pero él no hizo caso. Además, los otros sí sabían que se aproximaba una tormenta y decidieron bucear de todas formas. Win se disculpa una y otra vez. Pero a Amy ya no le importa. Y le dice que abandonaron a Kenk para que muriera solo en el agua. Después, ella le comenta en plural que estaban esperando este momento por mucho tiempo. Así que Win le pregunta de quién más está hablando. Y aquí nos damos cuenta de otra cosa brutal. Amy habla con el espíritu de Kenk. Y juntos planearon toda la venganza. Ella toma el cuchillo y cuando están a punto de acabar con Win, Tony aparece con la ballesta y le dispara. Tony libera a Win. Y este le cuenta que Amy mató a Chang y a Nan. Tony le responde que ya sabía todo. Que ahora tienen que perseguir a Amy. Los dos vuelven al hotel y se sientan a descansar pensando que Amy ya debió caer muerta. Porque la habían dejado herida. En eso, un oso asesino que parecía de peluche, se levanta del piso con un cuchillo. Es Amy disfrazada. El oso quiere matarlos. Pero como no pueden moverse muy bien con el disfraz, Tony y Win intentan defenderse. Pero como son tontos, Amy los golpea y destruyen todo a su alrededor. Tony la agarra por atrás. Los dos caen encima de una mesa y ahí se sale la cabeza del oso y podemos ver la de Amy. Ella agarra un bat y quiere matar a Win. Pero Tony la hace cara al piso golpeándola con una llave. Tony quiere acabar con ella. Necesitan que acabe todo. Pero Win lo detiene. Un policía entra al hotel. Ve que Tony y Win están forcejeando. Y decide dispararle a Win pensando que él es el malo. Y me aprovecha el momento. Viente diciendo que los dos le estaban atacando. Tony se desespera y explica que todo es una mentira. Ellos son las víctimas. Pero el policía no sabe a quién creerle. Y le lanza unas esposas a Tony y a Win para que se las pongan. Al final, el policía decidió creerle a Amy. La levanta y la lleva afuera para alejarla de ellos. Win está agonizando. Cree que va a morir. Y Tony le pide que resista. El policía saca del hotel a Amy. Pero se queda impresionado al ver la fogata rodeado de cabezas de osos. Ella agarra un tronco del piso. Lo golpea. E intenta matarlo. Y si, al final el policía muere. Win sigue hablando con Tony. Y le confiesa que él quería todo lo que tenía Ken en su vida. Así que cuando vio la oportunidad de quedarse con todo. La tomó. Cuando Amy regresa al hotel. Solo se encuentra con el cuerpo sin vida de Win. Y escucha que un coche arranca a lo lejos. Ella se da cuenta que Tony escapó y no puede hacer nada. Horas después. Tony maneja el coche de Chang. Y escucha a la mujer detrás en la cajuela. Él para el coche. La saca. Y la deja subirse al asiento. Los dos comienzan a hablar mientras Tony fuma. Ella no quiere hacerlo. Y siguen hablando mientras maneja por la carretera. Tiempo después. Amy está arreglando y limpiando todo para reabrir el hotel. Cuando termina. Alguien toca la campana en la recepción. Y ella sale toda sonriente. Para preguntar a la persona si tiene una reservación. Así termina. Night of the Killer Bears. Amigos. Sin comentarios sobre la película. Yo les dije que es lo que íbamos a ver. Y prácticamente eso fue lo que vimos. ¿A ustedes les gustó esta película? O díganme que otras películas prefieren de objetos o animales asesinos. Yo me reí en todo el momento que vi la película. Yo ya sabía que es lo que iba a pasar. Desde el principio ya sabía quien era el asesino. Yo prefiero la de Aoni. ¿Ustedes qué película prefieren? Y si conocen alguna que quieren que les traiga el canal. Déjenla aquí abajo en los comentarios. Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si les gustó el video dejen su like. Comenten qué fue lo que más les gustó de la película. Y suscríbanse al canal. Yo soy Juan León. Y nos vemos en el próximo video. ¡Claro que sí! ¡Ryan Little! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!